Buenas tardes, chicos. Buenas noches. Y gracias por estar a tiempo esperando, chicos. Sorry for making you wake. Digo, wait. Lo siento por hacerlos esperar. Pero, bueno, le voy a robar dos minutitos después de las tres para que tengamos la hora completa, ¿ok? So, Marisela, that's a miracle. ¡Qué milagro! Le extrañábamos. ¿Qué pasó? ¿Qué le había pasado que no se había conectado? Lo que pasa es que en mis descansos me cuesta más. Por eso es que al principio yo agarré los horarios de trabajo. Los horarios es cuando uno duerme más, ¿verdad? Y no le dan ganas de levantarse. No, pero no es por eso. Ok. Bueno. Nice, guys. Mira, ahí se está conectando. Gabriel Ortega is connecting as well. Otra persona que casi nunca se conecta. Pero, bueno, qué bueno que los demás sí están bien pendientes, ¿verdad? Así que, welcome, guys. Bienvenidos. ¿En qué parte nos quedamos, por favor? Me acuerdan, ¿ok? La última parte que estuvimos viendo fue... Food Pyramid. The Food Pyramid, yeah. The Food Pyramid. Y estuvimos hablando del tipo de alimentos que nos gustaban, ¿verdad? Yo sé que hay un montón, pero esos son como los más básicos. Súper básicos. Sí. Y si tienen alguna duda de cómo decir algo, me avisa, ¿ok? Por ejemplo, eggs. ¿Cómo se preparan los huevos? 4.2. Yes. Thank you, Maricruz. 4.2. Se preparan los huevos. Normalmente los hacemos, like, scramble. Se los voy a mandar aquí en el chat mientras carga la página. Scramble eggs es los huevos picados, como dice algunas personas, o huevos revueltos. Ok. Y, por ejemplo, tenemos el sunny, side up. Ese es el huevo estrellado. Y el otro es scramble. Scramble. ¿Se acuerdan que, no sé si se los había mencionado, pero siempre que terminamos, que veamos una palabra que termina con L, E, se pronuncia como una O, ¿verdad? Scramble eggs o scramble eggs son huevos revueltos. ¿Ok? Así que son de la forma que nosotros lo preparamos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en algún momento vamos a hablar de cómo preparamos algunas cosas para hablar de procesos y seguir practicando el simple present, ¿verdad? ¿I've got mail. ¿Ok? So, y ahorita vamos a ver lo que les había dicho de cómo contabilizar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite, ¿ok? Hay cosas que no se pueden contar y hay cosas que sí podemos contar. Las cosas que podemos contar es que todo lo que podemos como dividir, ¿verdad? En unidades. El teléfono, el lapicero, el cuaderno, las personas, ¿ok? Pero el aceite ya no lo mido. Yo no digo un aceite. Ya menciono, por ejemplo, una botella. ¿Ok? Un litro. Una cuchara, ¿ok? Eso ya es algo incontable. Las cosas incontables en inglés generalmente son, por ejemplo, los líquidos, los metales, los granos. Por ejemplo, el arroz. ¿Quién se come un arrocito? ¿Verdad que no? El arroz no se cuenta. Los granos no se cuentan. Igual los frijoles, el maíz. Hay excepciones porque las personas o agricultores cuando siembran, sí siembran una semillita, ¿verdad? Un solo frijol. Pero nosotros comemos frijoles más molidos, ¿verdad? No decimos a bean, ¿ok? Ahí decimos beans y lo pluralizamos, ¿ok? Así que, en this class, you will learn that, you will learn what count and uncount or non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use expressions con some y any. ¿Ok? Pongamos atención que esto es lo más básico, ¿ok? Después tenemos many, much, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en some y any. ¿Ok? Some puede ser ocupado para ambas cosas, ¿ok? Puede ser ocupado para, por ejemplo, there is some water. Hay algo de agua aquí. Some, algo de agua. O puedo decir, there are some students in the class. Hay algunos estudiantes en la clase. Pero, en general, cuando uso some, lo ocupo de forma afirmativa, ¿ok? Y any lo ocupo, entonces, de forma... Negativa. 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 Muy bien. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Así que, vamos a leer todos. By the end of this class, you will learn... By the end of this class, you will learn what count and non-count nouns are. What count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use expressions some and many. The expression some and any. An issue now, you will learn how to use expressions some and any. Excellent. Veamos, entonces... Oye, el Doberman. Ok. Some and any, no, count and non-count nouns. A conversation here. Como, por ejemplo, vamos a poner el video. Pero, si no es... Por si en caso es muy largo, se le puede dejar de tarea. Pero eso sí es bien importante que le pongamos mucha atención. Es tan largo. Adicionalmente, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to the conversation title. How about some sentence, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Vamos a darle como duplicar, a ver si sale mucho mejor la próxima página. Dice el video, aparte, sí, se me complica, no sé, ayer lo estuve viendo. Pero no me entendí mucho en qué momento me voy a ocupar. En el estilo, respondí, pero adivinando la verdad. No se... No lo pudo ver, entonces, ¿verdad? No se alcanza a ver. ¿Eso me dijo Carlos? No. Que se me dificultó entenderle anoche que lo estaba viendo el video. Sí, la verdad es que no sé por qué. Solo entendimos, ¿verdad? Yo sé, y eso es lo más importante a veces. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, importante es escuchar, ¿ok? Después leer. Yo sé que hace falta la lectura, ¿verdad? Pero, pues, si no podemos verla, vamos a ver si hasta... Si lo adelanto... Es que si no lo adelanto, no puedo. No puedo pasar a la otra... A la... A la... Conversación. También en el material aparece en la página 59. ¿Cómo hago? Ahí suba un poquito. Ahí creo que dice... Ahí mueve la página. Ahí se dice... Material participante. Sí, correcto. Ahí está. Nice. Miren, qué curioso, ¿verdad? Qué bueno, Sócrates. Que sí puso... Se fijó, ¿verdad? En eso. Vamos a ver... Página 38. Oh, sí, aquí está. 59. 49, ok. 59. 59. Pero este es del módulo 1. No. Este es. Sí. Ok. Va, entonces lo vamos a leer según lo que está ahí para que... 59. 59. ¿Y por qué me sale hasta 38? Ah, está en la... Entonces está en la 26. En la 26 de 38. Ok. Ahí sí. Ahí está. Muy bien, gracias. Yo los he descargado. Más fácil, ¿verdad? Vaya, ya vieron, chicos, que sí tenemos solución. Gracias, Sócrates, por decirnos eso. Where does she work? Where does she work? Listening, where does it work? Oh. a bus driver broccoli is good for you what does she like what foods don't you like aquí si se fijan también verdad no sé si también se ve así muy blurry como muy borroso aquí tenemos verdad como hacer preguntas por ejemplo en negativo what foods don't you like miren aquí está una pregunta en negativo eso es lo que hicimos ayer I like rice, I like potatoes, I like carrots I don't eat I don't like fish, etc ok por ejemplo creo que Carlos me dijo I don't like no, quien me dijo que I don't like vegetables quien es que no comía vegetales entonces sería esta esta es la esta es la conversación que tendríamos que ver let's hear mmm how about some sandwiches ok precision title how about some sandwiches which illustrates how this topic is used in a real life setting let's listen and practice what do you want for the picnic hmm how about some sandwiches ok we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread and we don't have any cheese do we have any drinks no we need some alright let's get some lemonade and let's buy some potato salad sure everyone likes potato salad the first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns a noun is a person a place or a thing el nombre para mí chicos para hacerlo más fácil es todo lo que podemos percibir con los cinco sentidos everything that we can touch listen or hear see smell or or taste si cualquiera de las cinco cosas cual entonces casi todo es un nombre verdad y vamos a ver aquí se ven un poquito mejor las las preguntas estas son las mismas entonces puede ser una cosa un lugar una persona si y ya les expliqué verdad las cosas que se cuentan y las que no se cuentan en general los líquidos no se cuentan los granos no se cuentan los metales no se cuentan son líquidos o sea que incluimos en el líquido aunque yo sé que el aceite no es tan líquido but it is included yo lo incluyo ahí ok también I include water lemonade cualquier juice ok cualquier jugo we can not count them ok entonces si se fijan por eso es que dice do you need any breath um otra cosa ok some es ocupado para afirmación ok pero any es ocupado para negación y al mismo tiempo si se fijan también lo podemos ocupar para hacer preguntas ok ese sería eh some y any lo podemos ocupar para preguntas ok pero any es más para negativo ok ese sí no lo ocupo para afirmación y some lo ocupo para afirmar y si podría si se fijan some some bread es afirmativo pero si también lo puedo ocupar is there some water aunque podría decir mejor is there any water ok podría ocupar los dos pero más any para hacer preguntas ok any eggs aunque sea contable o incontable no interesa ok si necesitamos huevos do we need any any eggs let's get some eggs aquí sí en afirmativo no we don't need any eggs afirmativo some negativo any pregunta any ok an egg si puedo contar un huevo por eso es contable ok los sándwiches también los puedo contar ok lo que no puedo contar es el pan ok si cuento las tajaditas ok aunque aquí nosotros decimos mmm ah quiero un pan ¿cuántos panes le doy? le preguntan ¿verdad? sí eh pero normalmente no no ocupamos eh no se cuenta el pan sino que a love of bread creo que el pan francés no lo hacen quizás en otros lados vean pero aquí tenemos los cookies eso sí puedo contar cookies ¿verdad? como los pancitos si se fijan cookies no me acuerdo que ah Carlos creo que me preguntó ayer ¿verdad? de cómo se decía el no no era Carlos reno ajá de cómo decía que el pan el pan era lo que más le gustaba me dijo no me acuerdo preguntó de crackers sin cookies ajá exacto pero también les dije el 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 como se decía como en general pancitos que era biscuit ok no está el compañero hoy creo yo ok porque Carlos no estuvo ayer ok ni Genaro ok bueno pero esas cosas no se cuentan como les digo en inglés sí hay cosas que son como raras para nosotros pero así son verdad no se cuentan no se cuentan las lemonade como dice aquí creo que es lemonade y cuando hablo de cosas específicas entonces digo an egg or some bread ok no digo a bread pero si es específico porque solo hablo de una cosa entonces digo some bread o más específico una lasca de pan verdad el pan de caja nosotros agarramos la love of bread sería love of bread o sea una rebanada algo así verdad ese es un love rebanada love of bread y que más eso veamos que otra cosa nos dice en el video y eso es lo mismo que 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 acá al decir también todo lo que uno ve en inglés tenemos dos tipos de nouns tenemos count nouns ajá y non count nouns count nouns son esas cosas que puedes count como puedes ver en el cuadro an egg eggs a sandwich sandwiches we can count eggs and sandwiches no count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count for example liquids such as water lemonade milk etc on the chart you can see a couple of examples bread lemonade let's take a look at all the examples on this chart some and any count and non count nouns do we need any eggs yes let's get some eggs ok básicamente no no encuentro pues nada nuevo verdad sino que casi que lo mismo que que estábamos leñan we don't need any eggs do we need any bread yes let's get some bread no we don't need any bread count nouns an egg eggs a sandwich sandwiches non count nouns bread lemonade specific I'm eating an egg let's get some bread general eggs are good for you bread is good for you the next important thing to understand is the usage of some and any some and any are used to express quantity I would like to analyze the questions first our first question do we need any eggs when forming questions we may use any or some for example we could also say do we need some eggs our next question do we need any bread we could also say do we need some bread si se fijan es lo que les estaba mencionando verdad la pregunta puede ser any o some si se puede ok pero si any es solo para negativo y son es más para afirmativo o some when responding positively in our example we can see how the question do we need any eggs is answered by saying yes let's get some eggs and the question do we need any bread is answered positively by saying yes let's get some bread finally we can only use any when responding negatively so as we can see on both of the questions display no we don't need any eggs now is your turn to practice by making some eggs ya estuvo ok ya lo vimos entonces ustedes con más tiempo pueden terminarlo de ver ok mmm 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 que me robaron un libro que tenía chicos en donde estaba tan bonito tan explicado como para decirles en general verdad porque aquí les puedo decir que el agua que el café que la leche pero sí como les digo en general los metales por ejemplo no digo a gold sino que yo peso el oro verdad si digo um kilo kilo gold o no sé cuánto pues yo no uso mucho oro entonces eso eh quiero ver con el otro masas por ejemplo las cosas que están en masa te los voy a mandar ahorita como una pequeña y luego voy a ver si les puedo enviar el el que es más fácil aquí que mandárselos aquí en la computadora y ahorita se les manda la captura de pantalla y luego les envío el link para que ustedes lo lean como con más tiempo ok denme chance de mandarle ese link también tú te enviará vale entonces si encontré la página en donde p1 ay dios mío no está aquí todavía en donde se se explica en general qué es lo que no se cuenta ok y ahí tienen ustedes las cosas en masa o sea el trabajo el equipo en la tarea dinero no se cuenta no digo un dinero si a veces dice ay tengo un dinerito guardado pero no uno no cuenta el dinero en español en inglés ok simplemente contamos los billetes y las monedas ok no podemos contar entonces como las monedas como de los países ah que los dólares que las monedas cuando hablamos de la moneda de currency o la moneda legal verdad como el dólar el colón bueno que ya no existe el euro el yen el cual es el de china ese es el yen verdad o el de japón la libra libra esterlina que por ejemplo es de inglaterra etcétera esas cosas no se cuentan pero si contamos los billetes contamos las monedas ok natural natural substances el aire por ejemplo o sea las sustancias naturales el aire el hielo el agua el fuego la madera la sangre el pelo aunque si el pelo en la sopa tal vez ahí hay excepciones verdad pero en general no digo un pelo decimos pelo verdad mi pelo es porque son tienen un montón quien sabe cuantos pelos tienen la cabeza nadie verdad imposible ok tampoco contamos y ahí se los manda ok como el el oro la plata esos son ejemplos pero en general si se fijan están en están en como en negrito o sea más como resaltados el título verdad de ahí tienen los ejemplos conceptos abstractos por ejemplo la felicidad el consejo no dice I need an advice quiero un consejo fíjense advice la papa la papa la papa ah no ese no es de la papa vaya por ejemplo tenemos el advice se acuerdan que aquella vez les dije advice y advice con s que son diferentes ok el consejo es con s perdón con c y advice es el es el el verbo verdad es aconsejar entonces yo no digo necesito un consejo fíjense maricruz en español si se hace si se dice así pero en inglés dice I need a piece of advice a piece of advice eso es otra forma de de como contabilizar los consejos o sea también tenemos como el research knowledge information time los juegos por ejemplo no se cuentan el un fútbol un tenis no verdad los juegos tampoco como las 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 materias de estudio de economía física astronomía tampoco se cuentan los lenguajes no digo a español un español ok ahí pueden hablar de una persona española verdad de nacionalidad pero no digo un inglés un alemán un chino un etcétera cuando hablo de lenguaje no y también las actividades que dice por ejemplo si terminan con ing no digo a swimming y si es contable si es contable ocupo a o an si es solo uno verdad si no pues nunca se usa a ok simplemente se usa som y se pluraliza en algunos casos som no tampoco se pluraliza pero no se usa a o an ok que más y ahí se los mandé y como les dije si hay excepciones verdad hay excepciones así que no todo está escrito así en pedra siempre hay cositas que que se salen verdad del guacal 4.3 ya lo vimos entonces hagamos knowledge check ok complete the conversation with some or any ok vamos entonces Amanda the store doesn't have any potato salad no hay ninguna nada de ahí dice nada de ok no es ninguna any aquí dice salad no hay nada de ensalada verdad si ya las ensaladas las puedo contar en un bowl en una porción de ensalada pero en general la ensalada no la cuenta por eso dice any potato salad ok continuamos Marie Cruz leamos y me da la respuesta solo some or any guys well we have lots of potatoes let's make and some let's make some afirmativo hagamos algunas ¿verdad? hagamos algunas papas ahí si se fijan también se pluraliza eso significa que es que puede ser contable ¿verdad? entonces le vamos a poner some help me Carlos Batres number two Amanda le dice ok ok we have some I am podría ser some pero en este caso le vamos a poner any por motivos de que nos salga correcto ¿verdad? sí podría ser some como les dije a veces puede ser some o any para hacer preguntas pero si no me equivoco acá si le dejo some muy probable me salga mal así que vamos a dejarlo así como les digo en todos los casos puede ser de las dos pero Adele con más entonación Carlos como que si tiene ganas de leer ok Amanda ok do we have any mayonnaise do you have any do you have any mayonnaise ok lots muchas muchas papas en lugar de decir many puedo decir lots of potatoes ok lots of water ok este puede ser contable o incontable miren lots como quien dice a lot a lot of people mucha gente a lot of water mucha agua ok lots o a lot es lo mismo ok le dejamos some para ver si nos lo agarra bien porque como les digo a veces puede ser de las dos formas ok vamos no no le dice Adam continue Omar Adam no we need no we need to buy no tenemos le pregunta hey no do you have some mayonnaise no toma pausa necesitamos comprar some ok no we need to buy some ok continue Sócrates Amanda we need some onions too onions cebolla some onions too ok y necesitamos también cebolla ok algunas cebollas nice Marisela next Adam oh I don't want some onions I had onions chicos les he he dicho que las e nunca se pronuncian ok Kenya ayúdeme por favor oh I don't want any onions I hate onions ok ahora le pregunto Marisela por qué piensa que sería some y no any como se puede usar para para ambas y las cebollas son ambas no pero aquí está diciendo I don't want eso es que es afirmativo es pregunta afirmativo negativo entonces I don't want yo no quiero eso es negación ok por lo tanto no puedo decir some tengo que decir any porque ya dijimos que negativo siempre 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 va a ser any ok puede ser son para preguntar o para afirmar pero no para negar genaro ayúdeme amanda que dice amanda salary es como el apio ¿verdad? salary then let's get some salary yeah let's get some salary ok afirmación y le dice también Lynette ayúdeme please help me adan no i don't want any solo in my potato chocolate any no quiero negativo ok entonces le dice adan vaya pues compremos apples compremos ayúdeme please nilson good let's put some apples in it some apples ok let's put some apples in it ok hay que ponerles manzanas vine por cierto y han probado las ensaladas que llevan manzana o las que llevan fresas especialmente las verdes las ponen en las ensaladas quedan bien super ricas peras también peras también verdad las que traen fresitas también son bien ricas ok entonces apples in a potato salad le dice que suena awful suena feo suena horrible vamos a ver vaya la que le decía entonces aquí en general ocupemos any para preguntar para que no nos compliquemos any para preguntar y para negar aunque les dije si se puede los dos carlos tenía la razón aquí si puede ser ambas ok pero si para negativo siempre es que somos en y maricela en y vaya pues hey chicos espérenme yo les dije le mandé ahí a cristian que bueno esta semana si vamos a terminar la sección 4 completa y la sección 5 la vamos a hacer en la otra semana verdad en la noche ok vaya entonces tenemos bastante tiempo hoy es tercer día no sé si tenemos dos días más para terminar esto así que tenemos mucho tiempo ya les voy a mandar un poco más de ejercicios para que practiquemos somos en y ok en un poco Now, by the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. ¿Me ayuda a leer si está Gabriel ahí? One, two, three. Yes, I am teaching. Okay, read here. By the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally... Additionally, continue, Paula. A todos les voy a poner a leer un poquito. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Differences. Cultural. Two, two, two. Cultural. Cultural differences. Es que es como una O. Cultural. Two, two, two. Casi que digo two ahí. Cultural differences. ¿Verdad? Con la S en food. Illustrates. Con la S también, Paula. Le llaman una vez más, please. You will practice a conversation with illustrators. Illustrates. Illustrates. Some cultural differences in food. Muy bien. Muy bien. Para Gabriel, acá, la N me le faltó pronunciarla. Okay, teacher. Sería entonces, you will learn about. Okay, una vez más. You will learn about. You will learn about. Otra vez. Learn about. Learn about. You will learn about. Así se lee, chicos. ¿Verdad? Haciendo esa unión entre palabras y suena mucho mejor. Okay. By the end of this class, you will learn. You will learn. Miren, aquí, will y learn, también lo junto porque es una sola L. You will learn. You will learn. Learn a. You will learn about. You will learn about. Come on, breakfast foodie. 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 ¿Qué raro que lleve eso? Food. Alimento. Okay. Foodie. Different countries. Vaya. Y pongamos atención que ya les voy a hacer preguntas. Carlos, ya le voy a preguntar. ¿Okay? A Carlos creo que todavía no le he preguntado. No sé si solo a Carlos, ¿verdad? Los demás. Ya le vamos a preguntar a Carlos. Vamos a buscar entonces el texto para que lo veamos mejor. Oh, vamos entonces a ver. Aquí está Annie. Sí, ahí tenemos las respuestas. Ya las vimos. ¿Alguna palabra que no sepan qué significaba, chicos? Aquí tenemos más. Mayonnaise. Ya saben que es mayonesa. Onion. Cebolla. I hate. Las odio. Hay gente que no le gusta y a mí me encanta, pero poquito. A little bit. A little bit. Salary. ¿Qué les dije que era? Salary. Apio. 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 Perejil, ¿cómo se dice? Que yo visto una hierba que venden en el súper deshidratada y dice perjil o algo así. No, no. Tenimos la duda. Parcel, creo. veamos parsley ya me acordaron ok, cuando no lo pronunciamos bien miren si a veces uno como se queda pero es parsley ok, denme un momento la busco, pero si ese es parsley ya me acordé ya me acordaron, porque se me había olvidado ajá, es perejil parsley tantas cosas nuevas que hay que aprender ¿verdad? ajá, ahí está parsley parsley todas las que terminan en l-e-y, siempre es a-i ¿verdad? como una e-e-y parsley y entonces no pronuncio la e-e ok good guys y ayer estaba viendo tengo un diccionario pero yo lo siento un poquito viejito que es de Oxford y hay un montón de cosas pero un montón de palabras nuevas que uno se queda como que ni siquiera en español sé que son esas cosas ¿verdad? por ejemplo bueno, yo que no cocino no estoy como muy acostumbrada a las cositas esas a let me see let me see let me see si puedo les mando ese libro está bien bonito ok aunque es bien pesado yeah qué bonito mosquito ya me comió mucho ya por eso los mato cuando ya no cuando ya están bien llenos de mí ok complete the chart food in exercise one in page 52 look at the chart what foods are for you what foods are bad for you and make general statements good and breakfast for you listen and practice este creo que es ¿verdad? what do you have for breakfast? en la 28 ahí está el pescadote ok thank you ahí se menciona food breath para decir pan dulce pan dulce ok no veo nada 28 me dijo vaya ahí está la conversation guys hi everyone in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries additionally you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food let's get started by learning what people in the US Japan and Mexico eat for breakfast what do you have for breakfast the US eggs bacon toast with butter orange juice coffee jam jelly japan fish fish rice soup pickles green tea Mexico eggs beans tortillas so what do you have for breakfast okay si se fijaron que aquí dice sweet bread porque como que ya es un como comida más mexicana pero eggs las personas en Estados Unidos no le dicen así toast with butter no le dicen biscuit pero podemos decir sweet bread coffee no es muy común vamos a repetir guys Japan and Mexico eat for breakfast what do you have for breakfast the US eggs eggs bacon toast with butter orange juice orange juice coffee jam jam jelly 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 the pan fish fish rice rice soup pickles pickles green tea green tea green tea in Mexico eggs pears beans beans potillas fresh fruit good bread milk coffee coffee Hoy vamos a escuchar Vaya, eso vamos a contestar, what do you have for breakfast? Si se fijan, lo que les comenté la vez pasada, no solo digo what do you eat for breakfast, lo más común es que la gente pregunte what do you have for breakfast, ok? What type of breakfast is this? ¿De dónde es este, chicos? Japón. Japón. Japón, ¿verdad? Ok. If you know, guys, the Japanese people have the more longevity, longevity, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, the longest life, como la vida más larga, bueno, que duran más, ¿verdad? ¿Cómo es longevity? Longevidad. Longevity. Ok. Deben ver, sí. Longevity. Longevity. Ok, son palabras que uno no ocupa. Ok. La larga vida, ¿verdad? ¿Por qué? Comen súper saludable. Así que si se fijan, fish, súper saludable, no tiene mucha grasa, es bueno para no, no, no tiene mucho colesterol. It doesn't have too much cholesterol. It has omega-3 and it's super healthy. Sí, bueno, el omega-3 hasta se lo venden aparte a uno en vitaminas. Also, they eat, or they drink green tea. Dicen que el té verde es súper bueno también, ¿verdad? Hasta para rebajar y no sé para qué otras cosas. Así que podríamos tomar en cuenta este tipo de vida. Y ustedes se han fijado. Have you noticed that these Japanese people are always really thin? Así súper flaquitos. Yo no he visto muchos, muchos, los chinos sí. But Japanese people are really, really healthy. Yo no he visto muchos japoneses que sean gordos. Right? Pero vayan a ver en Estados Unidos porque creen que they are, de hecho son de los países que tienen más obesidad, right? They have more obesity in the world. Why? You see? Eggs. Y frito, ¿verdad? Bacon. Y apañado el bacon, ¿ok? ¿Cuánta grasa tiene bacon, vea? Las tostadas con mantequilla, miren. Pan. ¿Qué es lo que le dicen a uno si quiere bajar? No, coma mucho. Bueno, pan, harinas, ¿verdad? So don't eat too much carbohydrates, ¿ok? Como mucho carbohidrato, ¿ok? Orange juice is okay. But look, the bacon, as you see, it's not that healthy, vea. Eso tampoco es muy saludable. ¿Ok? Scrumbled eggs. Y no se comen, perdón, y no se comen solo uno. Se comen un montón. Y si comen todos los días, bueno, yo no sé, chicos, pero hay personas que comen huevo todos los días. People eat eggs almost every day porque es delicioso. I like it. I don't like scrambled, I don't like sunny side eggs. Si me gusta, el sunny side es este, ¿verdad? Que ven aquí, ¿sí? O sea, que es el huevo estrellado, ¿ok? Ese es sunny side, ahí se los puse temprano. ¿Por qué? I don't eat like this, um, the yellow part, ¿ok? Ahí no, yo, eso casi no me gusta. But scrambled eggs, ahí sí, because I put onions. Y le pongo cebolla y ya lo siento delicioso, ¿ok? So, what do you eat for breakfast? I eat, yes, pupusa, me dicen todos, ajá. Ah, la vista, ¿verdad? Sí. The attendance, thank you. Attendance. Thank you, thank you, thank you. Voy a ver cuál es la de ustedes. Which is yours? Hoy sí estamos bastantes, casi que todos. Aquí estamos, ¿ok? Vale, chicos, mañana entonces vamos a estar practicando qué es lo que comemos de desayuno, no solo for breakfast, for lunch, for dinner, porque, perdón que esta cosa está un poco lenta, eh, porque todo el tiempo me dicen, I eat pupusas for breakfast. Y ahí no estamos practicando otro vocabulario, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que la mayoría comemos pupusas en el desayuno o en la cena. O once in a while, de vez en cuando, ay, Dios mío. ¿Cuál es el licuado? ¿Licuado? ¿Lijoles? ¿Bins? Solo beans. Solo beans decimos. Ok. Martes, miércoles, catorce. Ok. Vaya, si se fijan y si yo tengo algún error en la asistencia, porfa, corríjanme, ¿ok? Voy con miércoles. Blanca is not here. Brian is not here. Brian Ronaldo is not here. Carlos Montes is here. I am here, teacher. Carlos Bartres is here. I am here. Ok. Carlos Carranza is not here. Gabriel Stanley is here. I am here, teacher. Alright. Israel de Jesús is not here. Jacqueline Ibania is not here today, ¿verdad? Hoy no. Genaro Isaac, ¿estás aquí? No se le oye, pero ya lo vi. I am here, teacher. Ok. Lynette. Oh, sorry. Kenya, are you here? I am here. Lynette is here. I am here, teacher. Maricruz is here. I am here. Maricruz is here. Maricruz is here. I am here. Ok. Dos días a la semana no se había conectado. Maritza is not here. Ella nunca se conectó. Ok. Nilsson Balvinó, are you here? I am here. Nice. Omar, are you here? I am here, teacher. Nice. And Paula, are you here? I am here, teacher. René is not here. Ah, René creo que estaba ayer que estábamos hablando. Ok. Y Sócrates, are you here? Yes, teacher. I am here. Finally, Victor. Are you here? No. Ok. Vaya. Vamos a terminar las tres y dos, como les dije. Así que tenemos, we still have five minutes to finish. So what do you have for breakfast? That's the question. Ok. Y con eso terminamos. Comienza con Carlos y si ya no quiere, si se quiere ir desconectando, no hay problema, porque es lo único que vamos a hacer. Así que voy a tomar ahorita quienes lo quieren decir rapidito y se pueden ir desconectando porque es lo mismo que vamos a preguntar ahorita. El último que se quede, pues, a las tres y dos, yo termino la clase y no va a participar. Primero, vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Raise your hand, levanten la mano. Ahorita las puedo ver a todas, así que las pueden levantar así, normal. Es más fácil en las reacciones porque ahí está Carlos Montes. Kenia, ya la vi, levantada la mano. Ok. Maricruz también. Paula. Sócrates, ok. Muy bien, Sócrates. Linette. Nilsson. Vaya, se me hace difícil verlos a todos, Genaro. Y no sé si nos va a alcanzar. Omar, ok. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a comenzar con el primero. Ok. Carlos Montes. Fíjese aquí, entonces. Entonces, I eat, I sometimes eat oatmeal, avena, yo sé que no lo tenemos ahí, pero podemos practicar el vocabulario que tenemos ahí. Ok, so, I sometimes eat adena, sometimes I eat the traditional food like scrambled eggs with beans, cream, sometimes I eat cuajada or free or fresh cheese. Como queso fresco le dicen, ¿verdad? Ok. And sometimes I eat tortillas or I eat bread. Ok. Some bread. And sometimes I drink coffee or coffee with milk or sometimes if I have money, I drink orange juice. That's it. Solo for breakfast. Así que vamos con Carlos Montes. What do you eat for breakfast? La pregunta, escuchen, aquí la dijo el profesor, ¿verdad? What do you eat for breakfast? Aquí está. Ok. Tell me. Hagámoslo rápido. Carlos Montes, tell me, what do you eat for breakfast? La misma pregunta le va a hacer a Kenia y a los que nos alcance el tiempo, ¿ok? Where do you eat for breakfast, Kenia? Where do you breakfast, Kenia? I eat. What do you eat for breakfast? What do you ask for breakfast, Kenia? Dale, Kenia. Ya le preguntamos a Carlos y no respondió. Dale. El tiempo es ahora, chicos. I eat eggs, bacon, beans, and also bread with milk or coffee. Ok, just regular coffee, como American coffee, or coffee with milk. Ok, Kenya, ask Maricruz, Maricruz, what do you eat for breakfast? I eat eggs, side up, sunny side up eggs, coffee with milk, and sometimes banana. Banana, it's super, super good. They give you a lot of energy. Nice, thank you. Ask Paula. Paula, what do you have for breakfast? I eat banana, beans, cream. Ah, banana o bananas en plural, ok? Banana, and cream, beans, and coffee. I like coffee. I love coffee. You love coffee, cafetera. Ok, nice. Finally, a Socrates, y con ellas terminamos, ok? Socrates, what do you eat for breakfast? No, it's great. I like, uh, I like, uh, hard cheese, uh, scrambled eggs, um, mashed beans, eh, coffee, eh, tal vez. Ok, fíjense que los, los frijoles alcochados somos de los poquitos que nos, que no, que, que nos comemos en el desayuno, ¿verdad? Como son, como le decimos guisados, los, se los voy a averiguar todo eso, como se dice como los frijoles guisados, ¿verdad? Que son como enteros, pero así como lo dice Sócrates, smashed. O sea, como los, los, los frijoles así todos, todos aplastados, ¿verdad? O frijoles licuados, como él dice. Ah, podríamos decir blended, como licuados, blended, blended beans también. Con los demás les preguntamos mañana, ¿sí? Así que nos vemos el día de mañana, chicos. Ya es hora de terminar la clase. See you tomorrow, ok? Bye, bye. Bye, bye. Averiguen, chicos, ¿veis? Algunas cosas que tal vez no sabemos. ¿Cómo puedo decir los, los, los plátanos o los frijoles fritos y cosas así? Averiguen, ¿ok? Y me dicen mañana. Bye, bye.